Hola, buen día. Mi nombre es Leonardo López Sánchez y voy a hablar acerca de Deutschland o Alemania en español. Por la ubicación. Es una de las ciudades sobre el estado de la Unión Europea en una sociedad social y democrática de la Unión Europea en una sociedad social y democrática. Bueno, sus 16 estados son... Bueno, sí, viven 16 estados y Alemania es uno de los 27 países que conforman la Unión Europea. Y sus 16 estados son... ... Luxemburgo, Bélgica, Nirland, Westen, Suez, Oster, Sudden, Techenien Republic, Polen, Oste, Danemark, North Sea. Comida Lebensmittel. Tepeces es en Deutschland. Das Deutschland ist in Verschidenen. ... ... ... ... ... ... Bueno, aquí voy a enseñar una de las... ... 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 El Gif es un versátil sorte, de cura, de bratwís, de versátil en belich mer, se guelten alzúas types de levensmeidl en Deutschland. E. Brasil Este es un Fuerza Bayer typeset art, Von Gugment, y Chalcingbrook, es has un Andergrifend Grifend, La ropa es el vestido típico de las mujeres allá y nos dice de qué está compuesto. Es tradicional de la suplica de la suplica de las mujeres en un uniforme de la suplica de las mujeres. La la de la suplica de las mujeres allá de las mujeres. Este es el tradición de los hombres, es el tradición de los hombres, es el tradición de los hombres. Y aquí muestro las imágenes de cómo son, como que la ropa típica allá de Alemania, así está, allá. Clima. Y aquí muestro las imágenes de los hombres, es el tradición de los hombres, es el tradición de los hombres, es el tradición de los hombres. Este es un festival que se festeja entre septiembre y octubre y es de cervezas y algo así se ve. Bueno, antes de la pandemia algo así se veía. La mayoría de las personas son, pues están viendo la cerveza ahí. Gracias por su atención.